Y esto nos da una gran satisfacción porque es una apuesta muy importante por algo que tenemos en Yucatán y que tenemos que cuidar todos, que es la armonía social, la sana convivencia, la cordialidad y esto redunda en algo muy importante que es la seguridad de nuestras familias. Porque de lo que se trata es que juntos pintemos la armonía de la ciudad y que lo hagamos juntos, gobierno y ciudadanos. Y hay una gran realidad y siempre lo digo y lo digo con toda claridad. Me decían cuando iniciaba el programa, bueno y si es tan importante que las casas estén pintadas, que esté bien el entorno, pues entonces ¿por qué no lo hace la gente? Y yo sé perfectamente la realidad, como ustedes la saben también, en la casa hay muchas necesidades, pagar los servicios, el transporte, la alimentación diaria, el vestido de los hijos, todas las necesidades que hay y la gente trabaja pero también vive al día y tiene muchas necesidades en su casa y en su familia antes que poder pensar en invertir mil doscientos, mil quinientos pesos en un paquete de pintura como el que hay.